Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este masterclass, a este súper masterclass con un súper invitado especial que tenemos, Magny Callowicz. Muchas gracias por estar aquí. Si nos pueden poner ahí en el chat, si se escucha y se ve, se ve la imagen y se ve la presentación y se escucha bien, y también si nos pueden decir de dónde vienen, de qué país o qué estado en México nos están viendo. Luis, perfecto Luis, se escucha muy bien, porque ven que ahorita con el tema de que todo el mundo está conectado en internet en las casas para hacer el tema de la escuela a distancia. Paulina, perfecto, díganos de dónde vienen, de dónde nos están visitando. Luis, Paulina, Silvia, Esquivel. Silvia, muchas gracias. Luis, desde Austin, Texas, padrísimo. Héctor, bienvenido. Silvia, Javier Ramírez, Javier Loya, se ve desde Hermosillo, Javier, buenísimo. Desde Veracruz, Gilberto, buenísimo. Eric, de México, imagino que es Ciudad de México. Luis, desde Yucatán. Héctor, desde León, padrísimo. Marco Enrique, Ciudad de México. Desde Querétaro, Alfredo, Saltillo, también. Miguel de Metepec, que estaba en México. Yasmín. Dice Iliana que no, que ve, que escucha, pero no ve. A ver, nada más, Pamela de Monterrey, muchas gracias. Alfredo de Argentina, órale, qué buena onda. Desde Argentina, tenemos ahí también desde Chile, creo que también. Antíoco de Zacatecas, Evelyn desde Chile. Padrísimo, tenemos gente de Chile y de Argentina, Zacatecas, Monterrey. Antonio Orozco, Guadalajara. No, hombre, muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a empezar con nuestro, con el masterclass. Eh, esperemos que no haya mucho tema con la transmisión, porque como, como todos estamos ahorita adaptándonos, eh, estamos, este, eh, pues todo el mundo está conectado sin internet, están sobresaturadas, todos los, 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 los internet. Pero bueno, vamos, estamos que todo, eh, eh, vaya bien. Dice, escucho, pero no veo, me pueden decir si sí ven la presentación y me ven a mí, en la pantalla chiquita que estoy aquí, si sí se ve. Nada más para, para ver si son, solo algunos los que no ven y solo escuchan, o son todos los que solo escuchan y no ven. Nos pueden decir ahí en el chat, por favor. Sí, sí se ve, dice Juan Almaguer. Ok, entonces seguramente, Armando, ha de ser un tema de tu computación en tu computadora. Sí se ve, se ve y se oye. Antíoco, Luis, todo. Ok, Fausto, perfecto. Evelyn, Sergio, se ve al 100 y se escucha. Muy bien, Charlie, si te veo. Bien, muy bien. Gracias, Israel, Marcos, todos. Mayra, padrísimo. Ok, esperemos que las conexiones de ambos lados estén, estén bien. Muy bien, entonces, vamos a comenzar, este, con, con la presentación y con nuestro invitado que ahorita vamos a introducir. Perfecto, muchas gracias a todos, Raúl, Héctor, de donde sea que estén, muchísimas gracias que nos están aquí, este, están aquí con nosotros. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, quiero hacerles una pequeña encuesta rapidito de cuántos, cuántos de ustedes han estado antes con nosotros en un masterclass. A ver si nos pueden, acabo de poner ahí una encuesta, si nos pueden ahí dar. Mi nombre es Rodrigo Ladaga de Healthy Coaching y yo voy a estar hoy con ustedes en este. Ok, dice, aquí en las estadísticas de la encuesta que les estoy haciendo, dicen que sí el 70% o no, el 20%. Ahí va cambiando, va cambiando más o menos. A ver si nos pueden todos votar, nada más para darnos una idea. 70, 30, 70, 60, 30. Ok, entonces, aparentemente la gran mayoría sí ha estado con nosotros, el 70 y el 30 no. Muy bien, los que no han estado con nosotros, bienvenidos. Ahorita vamos a platicar un poquito más de Healthy Coaching, pero estamos ya ahí perfectamente en el mismo canal. Eh, Jimena, primera vez. Alan, muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, este tema de, de, de poder, este, cheque su conexión dentro de lo posible, sabemos que ahorita tenemos conexiones, pues, este, eh, no, pues, estamos todos un poquito saturados con los hijos haciendo el, conectamos de todo el día, pero bueno, vamos, vamos, este, a ver. Sí, en el momento que se, que vean ustedes que se esté pasmando lo que sea, me dicen, puede ser que sea desde, desde, desde conexión o de la nuestra. Si la mayoría dice que se ve y se oye, pues, lo más seguro es que sea la conexión particular de cada uno de ustedes. Pero vayan, me diciendo, para que podamos ir, ir avanzando. Nuestro objetivo, compartir, compartir con ustedes experiencia, aprendizaje de más de 40 años, eh, ayudando a miles de pymes, más, en, en México y más de 15 países en Latinoamérica, a darles herramientas prácticas que pueden implementar inmediatamente en sus empresas y que obtengan el número de resultados. Y al final del Masterclass te voy a platicar cómo podemos seguir ayudándote, para los que están aquí por primera vez, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahí se nos pueden poner, si están de acuerdo. Sí. A ver, pónganse, pónganse en el chat. Díganos en el chat si están de acuerdo con esto. ¿Sí? Pónganos, pónganos ahí. Muy bien, excelente. Gracias de entrada a todos ustedes, justo ahorita más que nunca, que sepan que, gracias Jimena, gracias Luis, Paco, Evelyn, Gilberto, Alejandra, también Liliana, todos, muchas gracias Pedro, Gilberto, Silvia, muchas, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, porque son los que realmente sostienen las economías, estas son estadísticas históricas a nivel mundial, 70% del PIB y 80% del empleo mundial lo generan las pymes, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo tiempos retadores y nosotros queremos darles una pequeña recomendación, estamos haciendo esto con todos, que hagan esto. Entrada, no entrar en pánico, es bien importante no entrar en pánico, porque en el momento que entren en pánico, empiezan a tomar decisiones que no son adecuadas, ahorita vamos a platicar un partido de esto, que nos va a compartir una herramienta buenísima, no entrar en pánico y hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo me afecta actualmente la situación de mi empresa en las ventas? ¿Qué podría comenzar a ser diferente, incluso aprovechar la situación de manera positiva para buscar nuevas formas de vender y entregar mi producto y servicio? Bien importante, ahorita toda la gente se está enfocando en cómo reducir gastos y todo eso, y está bien porque es lo natural, pero tienes que dedicarle el doble de tiempo a la parte de las ventas. A ver cómo reinventarte, buscar nuevos canales, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados, tienes que dedicarle la mitad del tiempo que dedicas al tema de cómo controlar los gastos y esto, a la parte de las ventas, eso es crítico. ¿Cómo puedes empezar a platicar con los clientes y platiquen con sus clientes? Oye, ¿qué producto, qué servicio te puedo ofrecer? ¿Cómo te ayuda en ese momento? Es momento ahorita de que literalmente el planeta tenemos que ayudarnos unos a otros de alguna forma, pero tienes que estar sin miedo, tienes que estar, no entrar en pánico y empezar a dedicarle el tiempo cómo vas a vender cosas diferentes. Bueno, les voy a presentar así ya a nuestro invitado, Mike Michalowicz. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es ahorita uno de los autores más prominentes a nivel mundial en temas de emprendedores y pymes. Ya muchos de sus libros están de terceros a más de 15 países del mundo. Cada vez es más reconocido por todas las aportaciones que hacen para las pymes y emprendedores. Ha aprendido tres empresas con ventas millonarias desde los 35. Fue ganador del premio en Estados Unidos cuando tenía 26 años. Vendió sus primeras dos empresas, una de ellas a una empresa muy grandota, de las 500 de Estados Unidos más grandes. Confundó Provendus Group, que es el que creó la metodología Pumpkin Plan, de su libro. La revista Business Week lo nombró a Mike como uno de sus libros, como un libro que todo emprendedor de año de pymes deben de leer. Fue la anfitrión en un programa en MCNBC llamado Business Makeover. Ha escrito y publicado en publicaciones como The Wall Street Journal, la revista Entrepreneur, entre muchísimas ha escrito. En fin, ha dado conferencias por todo el mundo, ha dado, literal, se la pasa por todo el mundo dando conferencias. Entonces, sin más ni menos, vamos a presentarles aquí a nuestro amigo Mike Michalowicz. Mike, welcome to this masterclass. Thank you so much for being with us. Gracias, mi hermano de madre diferente. I don't know if you can turn around your... Ah, there you are. Bienvenidos, damas y caballeros. Soy Mike Michalowicz. Y mi apodo es Mike Michalada. Me encanta Michalada. Le gusta la Michalada, sí. Mi español es muy mal. Necesito hablar en inglés. I want to just thank everyone for being here and putting up with my horrible Spanish. And I want to thank you for being an entrepreneur, particularly now. And it's funny, the world, the mundo punched us in the face. And we have blood pouring out of our nose and we have a black eye. And now the world is asking us to turn around and service it. Because the foundation of the global economy is us. You and me. We are the foundation, small business. And what we want to do in this presentation is give you some tips and some strategies to navigate what you need to do now. Bueno, yo voy a estar traduciendo aquí al mismo tiempo. Dice Mike, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ser un emprendedor de una pyme. Sobre todo ahorita en este momento. Dice que el mundo nos pega puñetadas en la cara. Ahorita más que nada a los niños de los emprendedores. Pero estamos aquí para ayudarlos. There are some, some hello in the chat. People saying, hi, Mike Michelada, Mike Michelada. Para los que no son de México. Gracias, amigo. A lo mejor. Para los que no son de México, la Michelada es una cerveza que se sirve con limón y con unos jugos, con un punto de jugo de salvo inglés. Es una mezcla que le gustó mucho a Mike cuando estuvo acá. Entonces ahí le pusimos, porque todo el tiempo estaba pidiendo a Mike. Muy bien. Ahí Raúl dijo que se traba un lado de la imagen. Por favor, yo voy a estar aquí comentando nada más para asegurarme que la mayoría se esté escuchando. Si los demás ven, por favor, pónganme ahí. Paco, que nos ponen, qué lujo tener a dos grandes en directo. Contrario. Gracias a ustedes por estar aquí. Ok. Entonces pongan ahí si se está viendo para saber si somos todos, si somos una más nosotros y estar ahí. Por favor, fíjense en el chat. Váyanos dando su retroalimentación de si se escucha y se ve. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos aquí. Ya puse la presentación. Aquí está Mike. Se ve bien, muy bien. Gracias, gracias. Bueno, ha escrito, estos son algunos de los libros que se escribieron. Ha escrito Mike. Y hoy nos va a hablar de su nuevo libro y una metodología que va a compartir hoy. Muchas gracias a todos. Ya me están ahí contestando que se ve en la mayoría. Gracias, José, Paulina, Alicia, Diana, Evelyn. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto ahorita. Pero antes, queremos, en conjunto con Mike, platicarles de qué es lo que ahorita hay que hacer a las circunstancias, qué herramientas y qué tips podemos darles de cómo ahorita manejarnos en este ambiente de total incertidumbre. Entonces, esta gráfica la dice. Mike, ¿me gustaría explicar esto? ¿El business trend? Sí, lo explicaré. Y si puedes ver un pequeño gráfico de mí, tengo una copia de esto aquí, así que voy a ir a esta copia. Pero, on the screen, this represents the stages a business goes through in crisis. Now, we're experiencing what's called macro crisis. The entire globe is having, under economic crisis, so businesses are acting as a group in this fashion. And we'll go through each stage in detail, but I want to explain the five distinct stages. Stage one is shock, where businesses freeze up, meaning they don't take any action, and that can be damaging to businesses and collapse. It's called desperation. Desperation is the stage I believe we're in now, where businesses are overreacting, trying to do desperate things to sustain, but they're taking the wrong actions, and that causes businesses to collapse. What I hope to do in our presentation together today is talk about the evaluation stage, something I teach in Fix This Next, where you can choose the right actions and start the upward curve. The right actions are where we take the actions that are deliberate, one step forward that helps our business, and the next step forward, business, and the next. Very simple action. And that can result in the best part of the turn, which is the burst stage, meaning when everybody is present. Because you're one of the few businesses that made it through the curve, all the opportunity comes to you. Okay. Voy a traslarte el comento, Mike. Basically, como pueden ver aquí en la presentación, la primera fase en la que entran, esto es una presentación que, digamos, aplica para las personas y para las empresas. Lo primero es entrar en shock. Si se fijan, dice, está en shock y no haces nada, te quedas congelado. ¿No? La segunda fase es que empiezas a tomar desesperación, acciones desesperadas que normalmente son equivocadas. Hablamos ahorita de la parte del miedo, ¿verdad? Luego, la tercera parte es evaluación, cuando entonces empiezas a ver qué es lo que realmente puedo hacer. Luego viene la quinta, que es tomar acciones ya más conscientes, más estratégicas, más pensadas, y después ya aprovechar de las condiciones que tomaste para salir adelante. Aquí el secreto y la clave es que las primeras fases las tenemos que pasar muy rápido, porque si te quedas en esas primeras fases, si se fijan, viene aquí la curvita que viene hacia abajo, que es donde ya muchos no sobreviven. Entonces, si te quedas en shock y haciendo acciones desesperadas todo el tiempo, entonces las probabilidades de sobrevivir son muy bajas. Tenemos que pasar de la primera, por eso les decía, ya estamos, bueno, ya tenemos el problema, ya está aquí, ya. Siguiente, no nos esperamos, no hay que tener miedo. Y siguiente, ¿qué acciones podemos tomar? Y es lo que les comentamos ahorita de enfóquense el doble ahorita de su tiempo en ventas. Eso es lo que ahorita pensar, ¿cómo puedo vender? ¿Qué puedo vender? ¿De qué formas diferentes? Y empezar a echar a volar la cabeza y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar cómo podemos generar ahorita más ingresos, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, let's go to the next. Ahora vamos a... Ah, do you want to share another tool? Yeah, I want to go into a little more detail into this slide. Just a few more things, if that's okay. Okay. Go ahead, go ahead. Okay. So, back to this slide. What our goal is... Thank you. So, what our goal is, is if your business is in shock right now, meaning you don't know what to do, or you are taking actions to survive, but taking big, desperate actions, our goal in this presentation is evaluation. Here's what we want to do in this stage. It's simply to take pause, meaning any decisions you're making right now, there is an action, the economy slips, there's a reaction, we do something. Well, many business owners get into a very fast action, reaction, action, reaction mode. We need consideration between that, and that's the goal. Something's happening, let's stop, just for the moment, determine what is the best action for our business, and then move forward. And we're going to give you a tool to do that, but I want you to understand, that is the most important thing right now. Okay. Lo que comenta de la gráfica esta que teníamos, la vuelvo a poner aquí en la presentación, es que ahorita donde tenemos que estar es en esta fase, déjame regreso, de evaluación. O sea, que evaluemos qué es lo que estamos haciendo. Dicen, normalmente lo que la mayoría hace, que no es lo más recomendable, es viene una reacción del entorno ahorita lo que está pasando con el coronavirus y todo, y entonces empiezas a reaccionar, y luego bien otra y reaccionas, y te dice, ahorita es momento de cada decisión pausar, evaluar, para tomar la mejor decisión, y es parte de lo que vamos ahorita a platicar. Okay. Okay. Por favor, díganos si se está viendo, creo que me está diciendo, y Enrique dice que se detuvo, Alejandra que dice que no logra verla, nada más por si nos pueden poner en el chat, si sí, nos están viendo a Mike y a mí en la presentación. Enrique dice que se detiene, pero a ver si los demás nos pueden decir si todos, para todos se está deteniendo y no lo están viendo, o solo es algunos de ustedes, porque entonces tendría que ver más con la conexión de su lado. Carlos dice todo bien, Antíoco bien, Jimena, Gilberto, Luis, Pedro, acá todo bien. Okay, entonces seguramente, a los que dijeron, se ve muy bien, okay, se ve muy bien, Oscar, Paulina, muchas gracias, Gerardo, se ve muy bien, okay, seguramente son los, algunos de ustedes que tienen ahí un tema de conexión, una disculpa ahí, pero como sabemos estamos todos conectados, pero bueno, muy bien. Okay, so let's continue. Okay, so what I'd like to show you now is, Rodrigo, if you have the business hierarchy of needs, we're going to go, perfect, oh, perfect. This is the Maslow, this is the, yep, yep, so we'll go back to Maslow, so let's look at Maslow's hierarchy, we can go back to Maslow's. Okay. Maslow's hierarchy of needs was a structure I studied because I've concluded that a business has a hierarchy of needs, they are similar in many ways with one distinct difference that we'll explore in a minute. Let me explain how Maslow's hierarchy works. The base level, which is physiological needs, are the core needs for survival. We need to breathe air and drink water and eat food. Once those needs are satisfied, we can then, we'll need forms of safety, protection from harm or from the weather conditions, elements, and it continues up to the highest level, which is self-actualization. What Maslow said is if any time a base level need is not satisfied, we will naturally revert to that. So if we're talking right now, this could be considered a form of self-actualization, intellectual discussion, but I'm eating a taco and all of a sudden I start choking on that taco. And if you ever had a taco that Rodrigo makes, they're delicious. If you choke on it, all of a sudden, my body will biologically respond to getting the food out of my mouth because I can't breathe. Maslow says we always go back to the base because the base must be addressed first. The business hierarchy of needs acts in a very similar way. Okay. Jimena says that you make a great effort to speak slowly so they can understand. Thanks, Jimena, that you said that you have a great effort. Thanks. So, well, what is what you say, Mike? He took this thing that he was going to talk about the piramid of the and the hierarchies of Maslow, which is of the basic human needs. And so these five, this is, like, a theory of human resources from many decades. And the first part is the part fisiológica. The first part is the part fisiológica, respiración, alimentación, descanso, you know, all of that. And Mike comenta que, for example, if we were talking to him and he was eating a taco y se le atora en la garganta y empieza a ahogarse, este, pues, olvídate de la conversación. O sea, va a conversación y va a masterclass y busca ayuda para poder respirar. O sea, eso es lo que normalmente hacen los seres humanos fisiológicamente. Continúe, my friend. It was a taco with carnitas. So let's show the business hierarchy of needs now. Okay. And this is the business hierarchy of needs in a very similar fashion to the Maslow hierarchy of needs is, well, you can see on the screen, we need sales first. It is the oxygen, it is the oxygen for a business. And if you don't have sale, nothing else matters. But once we have what we call reliable or adequate sales, we then must have profitability. And profitability is the introduction of stability to an organization. Now, I'm going to explain the whole business hierarchy of needs in just a minute. But I want you to understand one key and critical differentiation between the two models. In Maslow's hierarchy of needs, you and I are biologically wired into ourselves. Our sight, our hearing, our smell is wired into us. So if we are walking down the street, a dark street, and we are frightened that someone's going to hurt us, we should turn around and run away quickly, undelay. We need to go fast because there could be harm coming our way. The reason that works is because we are biologically wired to ourselves. The difference between Maslow's hierarchy and the business hierarchy of needs is that we, you and I, are not wired into our business. Our business is an independent entity. It stands on its own. And therefore, if we have a feeling that we need to do something for our business, we need more sales, we need to get a loan. That is simply a consideration, but we need the actual data behind it to prove it because we are not wired into our business. Our gut, our instinct, can be dangerous in business decisions. Okay. If you have any questions, just like a comment, you can make me a chat and I can mark you for the final, or as we are going to move on, we are going to leave a space for questions, but we can also answer them. Okay. So, what is it that Mike says? That, well, the first thing in the case of the companies, a difference in the case of the people that we saw, that is alimentation or respirator, is ventas. The first thing is, the first thing is generally ventas. La segunda es rentabilidad, que es, o sea, que el negocio tenga suficiente flujo de efectivo positivo para poder sostener, porque puedes tener muchas ventas y muy poca rentabilidad y de cualquier forma vas a estar en problemas, ¿sí? Entonces, ahora lo que comenta Mike, dice que esto es crítico, que la diferencia entre las necesidades humanas del ser humano, de la jerarquía que enseñamos de Maslow, es que estamos conectados biológicamente a ellas. Entonces, como te comento, si vamos de repente en un, en un, en la noche, en un vecindario y de repente, pues, oemos un ruido ahí raro, pues, échate a correr. O sea, tú, biológicamente tú estás viendo y observando y diciendo que hay peligro, es lo natural de echarse a correr. O, en el caso que se esté ahogando, pues, buscar ayuda para desahogarse. Pero, en el tema de la empresa no estamos conectados biológicamente. Entonces, muchas veces las decisiones que tomamos por instinto no son las adecuadas. O sea, si queremos tomar una decisión, tenemos que tener la información adecuada para entender si es la decisión correcta. Porque no estamos conectados biológicamente al negocio. Y muchas veces cuando tomamos las decisiones desde el punto de vista de las corazonadas y eso, pueden ser muchas veces muy equivocadas porque no tenemos la información correcta. Cuando es biológicamente, por la información es directa de los sentidos hacia ti. Pero cuando en la empresa, no. Entonces, es bien importante distinguir las dos porque esto es crítico. Muchas veces al tomar decisiones así, a la de llevar al instinto, puedes estar tomando muchas decisiones erróneas porque no tienes información adecuada. So, looking at this model, the base level sales, bentas, is the creation of cash for a business. Now, as you look at the model, it is a pyramid structure. The base must always be big enough to support the level above it, but the base isn't so big with the small level above it. It's like building a house. If you build a house of many levels, the foundation must be in place first and the foundation must be adequate to support the level above it. And that level must be adequate to support the level above it. But if you make the base very big and you put a very small structure above it, it will fall within the base. So, these work in relation to each other. You can explain that and then I'll go through the model. Okay. Lo que comenta Mike es que es muy importante entender esta jerarquía porque si tú empiezas a meterle demasiado tiempo y esfuerzo a la parte de arriba, si tú no tienes los fundamentos de abajo bien sólidos, pues se te va a caer. Él comenta que muchas veces tratas de meterle mucho más a la parte, a veces, delegado, impacto positivo arriba y abajo, pues no tienes venta ni rentabilidad, estás sobre una base muy débil. Entonces, es bien importante entender la jerarquía que es así tal cual como viene, venta, rentabilidad. Y ahorita vamos a platicar un poquito de cómo es un ciclo, no es un tema nada más lineal. Okay. Your business must create cash first. Sales always comes first. But once we have some sales, meaning if you have any sales coming in right now, you are creating cash. We then consider the next level above it, profit. And we simply ask, are we creating enough cash to achieve some degree of profit? Interestingly, in this economy, a lot of businesses are responding by saying we must sell more. And that's not true. That's our gut instinct. But when we evaluate the business hierarchy of needs, the question is, do we have a challenge creating cash? Do we have a challenge maintaining stability? And for many businesses right now, it's maintaining stability. That's a profit question. And if we're focusing on profit, we consider the products or services we sell that are most profitable and removing the products and services that are not profitable. We consider the clients who are most profitable and focusing on them and removing the clients who are not most profitable. That's what you do at the second level. Okay. The question will be, and I will be also giving my answer, how do you suggest to sell in an economy right now that is stopped, that is completely stopped? I have a slide for it. That's a good question. Okay. So I'm going to show you a method. We don't have a slide, but maybe you can pull the screen open. It's in English, but we'll go through it. Can you pull it? La pregunta es de Francisco Reano, ¿cómo sugieres producir ventas si la economía está parada? Entonces, ahorita ya le hice la pregunta a Mike, yo te voy a dar también mi comentario. Déjame pagar para el slide para que nos enseñe Mike su... Okay, there you go. There you go. So it's in English, but there's a method we call it one step back, which means we look every step back in our business. Every business, everyone watching right now makes a product or service. There's something that we deliver at a restaurant. Restaurants are closed throughout the United States. I presume it's throughout Mexico too. And when a restaurant's closed or what a restaurant does is their final product, the final offer is they bring food to the table and put it down. Now, what we do in this process is we say, what happens one step before we put food in the table? Well, the food is carried to the table. Well, that process of carrying food could become a new offering. Carry out food or delivering food to homes. There's a restaurant in our town here who has got a truck, they rented a truck, and they're now driving food to people's homes. That's one step back. But we ask again, what happens one step prior to delivering food to a table? We prepare the food in the kitchen. So another product or offering we can make is filming the preparation of food. We could write the recipes and sell the recipes. We could do a live webinar or Zoom conference with our customers and do a cooking class online to make the favorite recipes from the restaurant. Well, what happens one step prior to that? Well, we purchase the meats and the vegetables. Well, now the restaurant perhaps can just sell the raw ingredients directly to the customers. So the answer to your question, I think it was Francisco, the answer to your pregunta, Francisco, is to take your final product and break it down into the steps prior to it. Each one of those steps could be its own unique product and a new offering for your customers. Okay. Lo que nos comenta este Mike, está buenísimo el tip, es que agarres tu proceso, por ejemplo, de tu producto, cómo lo, o servicio, cómo lo das y que empieces a hacer un ejercicio para atrás para ver ese paso si podría ser una nueva oferta, un nuevo producto. Entonces, pon el ejemplo. Si tú eres un restaurante que sirve comida en tu local, entonces, hay muchos pasos antes y el último es llevar la comida al comensal, al que llega al restaurante y servírsela. Y oye, esto no lo puedo hacer ahorita. A ver, un paso anterior, ¿qué es? Preparar la comida. Okay. Entonces, puedo ahorita preparar la comida en lugar de llevársela a la mesa, llevársela a sus casas. Está diciendo ahorita Mike que hay un restaurante ahí en donde vive que está empezando con una camioneta llevar comida a las casas. Entonces, y luego dice, por ejemplo, oye, y luego también, ¿qué hay antes de preparar la comida? Antes de tener lista para servirla. ¿Cuál es el paso antes? Prepararla. Oye, pues podrías entonces hacer unas recetas y quizá vender las recetas de tu restaurante o hacer unos webinars como estos y enseñar a la gente cómo preparar en su casa y vender eso. Y entonces, cada uno de los pasos podría ser un nuevo servicio o producto que tú pudieras dar. O sea, incluso, por ejemplo, comento, y antes de eso, ¿qué hay? Pues tienes que tener la materia prima. Oye, y si le vendemos a la gente y le llevamos en un cambio la materia prima y les vendemos que les van a enseñar a cocinar en su casa mientras estén ahí, pues agarra, este es el tip, cada una de las de las fases de tu negocio y cada uno de los pasos para crear tu producto y servicio puede ser un producto nuevo, un servicio nuevo que tú puedes dar, ¿sí? Aquí comentan, este, eso es lo que comenta May, Francisco, en realidad, este, sí la economía está parada, pero no, o sea, la gente todavía sigue consumiendo, el punto es ver qué consume y cómo lo consume, porque la gente todavía está consumiendo. Por ahí, Jimena nos dice que tienes una pyme que no puedo hacer ventas por el mercado en el que trabajo, no sé qué mercado será el tuyo, Jimena, pero hoy hay formas prácticamente, por ejemplo, esto que comenta May, de llevar la comida, hay muchas formas de vender lo que hacemos, nada más que tenemos que meternos en el Swiss de cómo puedo ahora vender esto, ¿no? Hervey, muchas gracias, un saludo que nos mandan a los dos, gracias. Eusebio, tendrán acceso a esta presentación, al final les voy a decir si van a tener acceso, al final les explico cómo van a tener acceso a la presentación, pero sí, sí van a tener acceso. Muy bien. So go back to the, let's go back to the chart. Yes. So, you can pull up on the screen, but the next level is order. Order is the creation of efficiency. What I mean is organizational efficiency. So once your business has adequate sales to support profit and it has sustainable profit, there we go, to support order, we start working on the efficiency of the organization. the ultimate design of an organization is where it does not have any dependency on the owner. For you, the business owner, if you leave the business for days or weeks or months, the business continues forward. and particularly right now because of the crisis and the health concerns, businesses that are not dependent on the owner or any individual employee is the strongest business because if you get sick or have to leave for a period of time, the business will continue on. But you can only have order if you have adequate profitability, stability for an organization, and you have adequate sales and you've addressed the two layers before, just like Maslow's hierarchy. OK. El siguiente nivel que comentes es orden. O sea, que se tiene que tener a orden sistemas, procesos, que es algo que nosotros comentamos y ayudamos, nos llevamos miles de pymes a lograr esto para que la empresa no dependa del dueño de personas clave y pueda estar operando todo el tiempo. Pero volvemos a lo mismo. Si no tienen las otras dos bases más o menos estables, las ventas y la rentabilidad, pues por más orden que tengas, pues si tu negocio no vende ni no rentable, pues no va a sobrevivir, no va a poder ser exitoso. The next level up is called Impact. And Impact is where your business is creating transformation. Transformation is where you are no longer in the business of transactions. You sell a commodity. It's where your commodity, what you offer, also changes people's lives. One example I use a global brand is Harley Davidson. If you desire a motorcycle, you can buy a motorcycle from so many providers. But if you buy a Harley Davidson, you are now part of the Harley Davidson family. You belong to a community. You've transformed people's lives. All of us can introduce through our companies a transformational experience. And maybe it's not belonging to a family, but people see a shift if their life has improved in some form or some fashion. That's the impact level. Okay. La parte del impacto se refiere a cómo ya tienes un impacto positivo en la comunidad. Habla, por ejemplo, de Harley Davidson, que es una empresa que, digamos, la comunidad que crea alrededor de sus clientes simplemente por tener ese tipo de compresa, motocicleta, pues es un impacto que crea una comunidad, crea una identificación, crea como una hermandad. Entonces, eso es parte del impacto positivo. I have some question that I would like to address because the people is asking this kind of question. Katia Arroyo, what happens when you do not make the product but you buy and sell already finished products? Do you buy from the manufacturer and distribute to end users? Yeah, so when you have a product that's about the experience, there was a business here where I live that sold iPhones. And no matter where you buy an iPhone, and iPhones the same. But this place, whenever you bought the iPhone, they included a training, it used to be on CD, now it's over the internet, of the 25 hacks how to get more out of your iPhone. And people were going to this provider now because of the differentiator. So even if you buy a stock item from someone else, you can introduce new elements or experience to it to make it different and make it more impactful. No sé, voy a responder lo que comentó, Mike, no sé si era tu pregunta, Katia, Katia preguntaba de qué pasa cuando no haces un producto cuando simplemente lo compras a una empresa y tú lo redistribuyes. Mike, aquí puso el ejemplo de que allá donde vive hay una distribuidora de teléfonos como cualquier otra, iPhones, etcétera, pero que ellos empezaron a hacer desde hace rato, primero en CD y ahora en internet, al que le compraba le daban, mira, chécate este video que son 25 tips de cómo sacar mayor provecho de tu teléfono. Entonces se diferenciaron y la gente acude mucho más ahí que allá. There's another question. Paco, he said, what if a business like mine that I build houses and at this time we cannot work on this sector? Is this a way to reinvent this business? So what we do is we use the one step method back. So the final offering is a built house. We have to ask what happens right before you deliver that final house? Well, maybe you are assembling the materials. So is there an opportunity to give direction on assembling materials? Can you use this know-how to help homeowners maintain their house and build a wall or a shed or something like that? Could you offer training in that know-how? Before that, you have to get supplies. Is there a way for you to provide supplies to other people? Before that, you're coordinating many contractors. You have an electrician and a plumber. Is there a way that you can become a party who manages the dispatch of plumbers and electricians? I don't know if any of the solutions are good ones, but my challenge to you is to ask about all the things that you already do and can you offer any of those as a new package or offering? Comentan que no sabes si estas opciones que está dando pueden funcionar o no, pero que la idea es que con este ejercicio muy chiquito que puso que la gráfica por ahí estaban comentando si podía poner la gráfica, la gráfica es la misma, nada más tiene cuadritos y dice un paso atrás, un paso atrás, o sea, que tú pongas los pasos para hacer tu proceso, tu macro proceso de tu negocio y que cada paso puedas ver cómo puede ser un momento dado a un nuevo producto o servicio. Ahorita comenta el de las casas, oyes, si ahorita no puedes construir, pues, ¿qué haces antes de construir? Bueno, pues, el material lo consigues. Oye, ¿podrías vender tú el material ahorita a alguien que sí está construyendo, por ejemplo? ¿Y qué haces antes de eso? No, pues, antes de eso, pues, tengo que conseguir los contratistas. ¿Podrías hacer quizá un nuevo negocio en el sentido de ayudar a la gente a conseguir contratistas o ayudar a la gente que ahorita no puede, no puede que haga trabajos en sus casas que tengan que ellos rehabilitar sus casas? Por dentro, si tú les puedes dar tips y hacer un canal o vender esos tips o esa asesoría de cómo ahorita en tu casa tú puedes hacer mantenimiento porque no entiendes. Entonces, coméntanos, quizá puedan aplicarse en esto, pero el punto es que cada uno haga el ejercicio de cómo podría utilizar cada uno de los pasos de su proceso para reinventarse y generar un nuevo producto o servicio. ¿No? Y también creo que hay una oportunidad de también que no entiendes y no entiendes que no entiendes with no one in the stadium where every baseball player wears a hazmat uniform all over it so that they're like space people running around it'll be the first baseball game ever played like this and it's kind of funny, it's very different the news stations will come down and film this and put it all over television it's great exposure so could you continue to build a house, is there someone that's very much in need and your team of workers go there in hazmat uniforms and they're building houses and when the news comes you say this person needs a house no matter what their protection is more important than anything we're not going to stop that could become very newsworthy so you can be of service but you can also get attention and people will remember that comenta que por ejemplo hay un equipo de béisbol en Estados Unidos de ligas menores que hace muchas cosas todo el tiempo muy diferentes si diferencia y que es uno de los equipos más rentables que hay de su categoría y que agarran a los jugadores y los visten todos con el con el traje como si fuera el el que tiene toda la máscara y todo y entonces se ponen a jugar así y entonces viene la televisión y capta mucho la atención entonces ¿qué puedes hacer tú también para captar la atención? aquí comentas este quiero hay varias preguntas y al final vamos a ver si nos da un poco de tiempo nos quedan algunos minutos pero aquí el punto aquí por ejemplo que mira me dedico a la transportación del mercado en hoteles estamos estamparados y dice estoy esperando que se reactive aquí el punto es por lo menos lo mismo no hay una respuesta exacta para cada o sea cada uno tiene que hacer su ejercicio porque los contextos son muy diferentes ¿no? la economía los contextos las ciudades son muy particulares el ejercicio que todos tienen que hacer es ¿cómo puedo ahorita generar ingresos adicionales? ¿qué cosas no? ¿cómo puedo reinventar? el tema es que si te quedas esperando a ver cuándo se reactiva la economía igual eso tarda no sabemos cuánto y para cuando se reactive la economía si alguien como tú empezó ya a hacer cosas diferentes y te ganó porque tú te quedaste en la parte de digamos de la curva que nos dijo Mike estoy ahorita paralizado no sé qué hacer entonces alguien se te va se puede adelantar aquí el punto es hay que hacer el ejercicio cada quien que ¿cómo podemos? y no es un ejercicio que te va a salir ah ok me voy a sentar y en 10 minutos voy a reinventar mi negocio pero si no le dedican ese tiempo yo les digo por lo menos dedíquenle una hora diaria quizá ahorita a sentarse a pensar con su gente o con su equipo ¿cómo podemos vender? con cosas diferentes con esto que nos dijo Mike a ver ¿qué pasó atrás en nuestro proceso? ¿podemos crear un nuevo producto un nuevo servicio? si no hacen ese ejercicio y se esperan a que pase todo lo demás a que se retire la economía puede ser que ya sea muy tarde ¿no? entonces bueno muy bien hay que ver sus preguntas ok Jimena ok muy bien ahí están comentando esto great so so we can go back to the hierarchy I think we ok so what I want to encourage everyone on this call to do is you can draw this out and keep it in your office or wherever you are but every challenge you're facing right now every consideration go back to this and say what does my business need most right now and it how we work this model is once you start addressing or fix a problem at a level we then say what does my business need next and you will continue to cycle through this this is not a ladder you don't climb to the top and wave when you get up there this is something we cycle through and your business will experience different needs as we move along the most important lesson that Rodrigo and I can share with you today is that you only do one impactful thing at a time target the one biggest need your business has and a lot of businesses right now it's shoring up profitability once that's shored up then we're gonna go back to sales and try to amplify sales and once that's shored up we may go to order but we always have to work at one thing at a time ok ok lo que comenta mike es que es importante que esto esto que todas estas jerarquías donde tenemos que enfocarnos porque eso es parte del libro que va a sacar próximamente es como como normalmente los medios en las pymes nos pasa que tenemos muchas cosas que resolver y queremos resolver todo el mismo tiempo pues teniendo esta jerarquía este diagrama este modelo nos puede ayudar mucho para saber a ver en donde necesito yo ahorita enfocar más de mi tiempo o de mi tiempo en la empresa donde tenemos que priorizar y entonces tener muy claro que es lo que hay que priorizar y enfocarse en esa parte ya que una vez quedó esa parte bastante bien ya completa ok entonces me voy a la siguiente y puedes estar luego te regresas y luego vas porque el negocio es muy dinámico lo importante es entender en dónde necesitas más en este momento enfocar tu tiempo y dedicar el tiempo ahorita lo que les comentaba por ejemplo del tema de las ventas pues ahorita igual es el momento que está parado muchas de las cosas pues dedicarle mucho de tu tiempo a esa parte porque es ahorita la prioritaria más que la parte de la parte del flujo y eso de la rentabilidad también es prioritaria entonces pueden ser esas dos empezamos por ventas y la rentabilidad pues ver lo que puedas hacer para mantenerte con el flujo pero eso está limitado o sea por más que vayas a recortar pues hay un momento en que simplemente dices ok recorto y luego recorto y luego ya me quedo yo solo o no sé eso naturalmente lo puedes hacer pero la parte de las ventas es donde tienes que pasar según mi recomendación ahorita el mayor tiempo posible now I want to show one thing Rodrigo I didn't give you this short prior so maybe we can turn the big screen and it's English but Rodrigo can translate it here we go so this is called the Prado app it's a term you probably never heard of because I made it up but what it represents is the breakdown of your clients and your products or services that's why I use the word offering and there's four types of scenarios scenario one is you have some excellent clients clients that you love working with they pay you well they're a joy to do work with and those excellent clients are buying your most profitable products those clients are the ones we want to retain right now identify your best clients buying your best products and communicate a lot frequently the tip here is communicate in small sound by small actionable soundbites but actively let them know you're there and available for them even if they don't need your services just assure them you're there and give them any support that you can right away these clients are the most critical clients of your organization okay they are more rentable no those that are rentable so you have to have to have information because if you have information you can take decisiones and not that is the most rentable you can ser que es el que te compre más y no ser más rentable que pasa muchas veces o sea que tienes el margen más bajo con él que te paga 30 60 días no es el cliente que sea más rentable de tu empresa y tú nada más por esa idea que tienes que te compran mucho dices es que es uno de mis clientes más rentables no necesariamente entonces hay no volvemos lo que decía Mike la información es básica para poder tomar decisiones porque si te vas por el instinto nuevamente es que cometes muchos errores y tomas decisiones que no son acuerdos a lo que realmente suceden ok the second scenario I want to show you is here where you have clients who are not good clients this is your lowest 20% of your clients these are clients who do not pay you on time they are never happy they complain they threaten you and say I'm going to go on Yelp or some review site and say how bad you are and you have to redo the work those horrible clients some of those are buying products or services you have and you're losing money on them so they're horrible to do work with and there's no money these clients are the they're the poison darts we want to get rid of these clients immediately and put them in the market let your competition swallow these customers but we can't afford to keep them right now because it's pulling our business down ok los clientes igual esos clientes que son una pequeña parte de todos tus clientes que son el 20% de tus ventas pero además te compran la rentabilidad es muy poquita entonces eso que son que te compran poquito si la rentabilidad es poquita pues básicamente tienes que despedirlos por ahí esta que me comenta se debe tener la opción de poder elegir los clientes exacto mal de hecho su primera metodología que nosotros estamos certificados y ayudarnos a los clientes se llama Pumping Plan y en la metodología de Pumping Plan hay unas herramientas que te ayudan a identificar primero a identificar cuál es tu cliente ideal y luego cómo poder clonarlo entonces hay métodos de cómo hacerlo de hecho Mike José hoy desde el libro más famoso de Pumping Plan ok the third scenario is where we have great clients buying products that we don't make money on this is an opportunity to educate them on the author what we want to do is tell these clients that there's actually alternative products for them and try to move them up the product offering this is an education opportunity so these great clients you protect these bad clients you remove the clients buying products that don't make you money educate them to buy more valuable products where you can make more margin okay so the clients that they present your rentability the protect those that are rentables and that take time and effort the despides and the products that you can you can can sell rentable services to your clients that you can how can you do and then the final scenario is you're going to have some bad clients buying profitable items the funny thing is if we weren't in a recession I would used to say get rid of those clients because even though they're buying profitable items the emotional time the time you spend worrying about them is extreme but we are experiencing economic pressure this is an educational opportunity a stern conversation with these clients saying we like doing business with you but you must behave differently you must pay on time you must communicate well you need to stop threatening us and give them a hard but honest conversation of how they need to behave to try to move them up they are not willing to change who they are they gotta go they say that they are 20% of your clients that can buy products that are rentable the problem is that 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 is pay bad and they are always paying attention is that you can you have to products rentables but you have to pay more time to do that exercise and that conversation to try to educate them and if not then leave them because they are taking rentability and time which is what we need As I look at the clock, I need to go for another meeting. But I want to say to my friends here, mis hermanos y hermanas, the world needs small business right now. The world needs you and me and Rodrigo so badly. And I know how challenging it is, particularly now. Small business is always hard, but it's extremely hard now. So I just want to encourage you to do everything you can to step forward and push forward. And please use myself and particularly Rodrigo as a resource. I found in challenges like this where it is difficult to make decisions because there's so much going on so quickly, it's extraordinary to have a friend like Rodrigo, a coach who can simply speak to you because he's not emotionally attached to your business. So please use your resources. And I am wishing you tremendous, tremendous success. Ahorita Mike, ya tiene que irse. Yo me voy a quedar todavía con ustedes porque hay un chorro de preguntas que me gustaría responderles y comentarios. Entonces todavía podemos quedarnos un rato si ustedes gustan. Comenta que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, que los dueños de PyME como nosotros somos los que nos tenemos al mundo, que hagan todo lo posible por seguir adelante y de buscar recursos de ayuda como la que podemos dar en el momento. Ahorita les quiero platicar cómo nos podemos ayudar de muchas formas. Los que son nuevos aquí también, los que han estado con nosotros. Ahorita Mike se tiene que ir por la presentación, pero yo me quedo acá y quiero platicarles cómo les podemos ayudar y responder a las preguntas que me hicieron. Creo que hay preguntas muy interesantes y comentarios que les pueden servir a todos. Entonces voy a seguir ahorita para traerse un ver todas, las preguntas que me pusieron aquí, los comentarios, todo, para que no les quede ninguna duda a nadie de todo lo que nos comentaron acá. Muchas gracias, mi amigo. Gracias por todo, primo. Adiós. Adiós. Ok. Entonces, vamos a ver. Tengo un chorro de preguntas y comentarios que quiero ayudarles a responder. Bueno, a ver, que nos pase, Toño dice, que nos pase el nombre del equipo de béisbol y, por favor, el equipo que comentó que hace cosas súper creativas y es el equipo más rentable en su categoría en Estados Unidos se llama de Sabanas Bananas, así, de Sabanas, porque es de Sabana del pueblo, Bananas, es el nombre. Aquí comenta Cristina en este momento que el flujo de caja está tan apretado, ¿qué se puede hacer para pagar las obligaciones? Ese es un tema que todos estamos ahorita viviendo. Pues ahí tienes que tú ver qué es lo que puedes pagar, qué es lo que no puedes pagar con lo que tienes. Pero volvemos a lo mismo y les repito yo lo que ahorita comentaba Mike. Empiecen a pasar mucho de su tiempo en ver cómo reinventan, cómo venden y cómo pueden hacer algo diferente. Requiere tiempo y si no se lo dan, no se va a dar solito. Esta parte de cómo puede ser para pagar las obligaciones depende de cada contexto, Cristina, de cada situación, de cómo está tu flujo de caja, de qué recursos tienes y si tienes, puedes pedir un crédito. No, si el crédito que pediste en algunos bancos en México ya están dando prórrogas de cuatro meses, depende mucho de las circunstancias de cada uno y cada uno tiene que evaluar, pero no es lo mismo. Métanse en la parte de buscar nuevas formas de generar ingresos. Es ahorita donde tienen que pasar la mayor parte de su tiempo. Paulina dice, muchas gracias por la ciudad, se me ocurren muchas. Qué bueno, Jimena, se debe tener la opción de poder elegir a los clientes, como le hicimos en una metodología que Mike inventó, que nosotros certificamos hace siete años, se llama Poking Plan, que podemos ayudarles a hacer eso. Dice, todo lo que está platicando está en su nuevo libro. No lo sé, porque no lo ha sacado. Yo supongo que lo de la jerarquía, sí, obviamente, pero no sé qué más cosas vengan, porque apenas va a salir muy próximamente y lo vamos a mantener informado. Jimena dice, saber cuánto cuesta muy bien. Considero que es un momento muy oportuno. Osevio dice, para determinar el posicionamiento de nuestro producto en el mercado y conocer nuestros clientes reales. Totalmente de acuerdo. Vamos a un momento para limpiar un poquito la casa. ¿Qué más? A ver, estoy viendo todo aquí. Saludos, Mike, de un español. Thanks to Mike. Gracias a que ahora que las cosas se han pasado, finalmente tengo tiempo para ver un webinar con ustedes. De Katia Arroyo, ella es una grandísima experiencia. Qué bueno, que les gustó, Katia. Ahorita les voy a explicar cómo más podemos ayudarles. Tenemos muchas herramientas. Por favor, aguántenme. Aguantenme un momentito. Y gracias a Mike. Ya se fue. Muchas gracias, Paulina. Gracias a Mike. Así es, Luis. Necesitamos a los pymes. Necesitamos a todos. Ahorita nos tenemos que ayudar entre todos. Cuberto López. ¿Puede recomendar un software para trabajar en el sistema de gestión de calidad para una pyme? Ahorita hablamos de eso, Cuberto. No necesitas un software. Antes del software necesitas primero trabajar en tener tus procesos en papel, como decimos, o en electrónico, antes de meter un software. Es lo que nosotros siempre recomendamos. Primero va el proceso y después la herramienta. Jimena dice, ¿tú consideras invertir lo que tienes para salir con todas las innovaciones tecnológicas cuando pase el temblor? No entendí muy bien tu pregunta, Jimena. No sé si invertir lo que tienes, no sé cuál sea lo que tengas, pero lo que tienes, por lo pronto lo que tienes que invertir es tu tiempo para pensar en cómo vender a nuevos productos, nuevos mercados. Eso es lo que ahorita le tienen que dedicar tiempo, ¿no? Bueno, a ver, dice, deja ver, Paco, dice, te llegó mi pregunta de qué hacer en la planta de papel que tenemos parada. Deja checar aquí tu pregunta, Paco. No sé si me llegó. Paco, así. ¿Qué tal? Nosotros tenemos una fábrica de servilletas, empresas. Ahora nuestros clientes están de compra, para órdenes de compra y flujos. Tenemos parada la planta y el personal sin operación. ¿Qué harían en nuestro caso? Ok. Huelvo a lo mismo, Paco. Lo que hay que hacer ahorita es, ahorita, por ejemplo, esta herramienta que te dio este Mike. Oye, ¿cuáles son tus procesos que tienes para llegar a tener finalmente la servilleta? ¿Y qué puedes, de esos procesos, empezar a ver qué puedes hacer? Igual puedes proveer a otras empresas que necesitan el papel antes de hacer la servilleta. Puedes empezar a vender también eso a intermediarios. Puedes empezar a ver si puedes vender por internet. Puedes empezar a ver si puedes vender por paquetería. Hay que, el ejercicio que se tiene que, es que, como les digo, el contexto es muy particular de cada uno de ustedes. Tienen que sentarse a hacer el ejercicio ustedes o con su gente. Y es un ejercicio de muchas veces. No es, ah, vamos a presentar 15 minutos y ya vamos a hacer muchas ideas. Es un ejercicio que hay que hacer y hacer y hacer hasta que vayan surgiendo ideas y les puedo asegurar que les van a surgir muy buenas. Dice Marcos, ah, a ver, Romeo, gracias, ok, aquí está. Dice Romeo, gracias, primo, por la invitación, qué bueno. Este, Eusebio, gracias, excelente tema. Alfredo, muy interesante el Step Back Method. Ok, muchas gracias. Ok, quiero comentarles cómo les podemos ayudar. Hay, hay formas ahorita que les podemos ayudar. Déjenme voy aquí al final, este, un poquito. Nosotros tenemos para los que son nuevos un programa donde incluimos todas estas metodologías, incluyendo la de, la de Pumpkin Plan. Tenemos IMI, Pumpkin Plan, Profit Freestation de May, como pueden ver, y otras siete más. Es un programa que tiene más de 10 años en el mercado. Muchos de los que están aquí les hemos ayudado y este es una forma de las que podemos ayudar. Nosotros traemos estas metodologías de los expertos como Mike, no las inventamos nosotros y juntamos muchas de estas, como las que le dijo Mike, pues tenemos más de siete metodologías, tanto en Mike como otros expertos, como Michael Gerber. Las tenemos bajo un solo programa y lo hacemos de forma remota, ¿no? Y tenemos la opción de que te acompañe un coach o hacerlo en línea. Tenemos esas dos opciones. El programa está muy bien estructurado, vamos por todas las áreas de la empresa, finanzas, marketing, tenemos todo muy bien estructurado. Tenemos muchos ejemplos, no quiero aquí, ya tenemos esto que vimos en la última parte, cómo podemos ayudarles. Pero bueno, tenemos muchos casos de éxito. Esta presentación van a tener ustedes acceso después de que llegue, ahorita les explico cómo van a tener acceso a esta parte. Pero no me quiero detener mucho en eso porque sé que su tiempo es muy valioso. Pueden ver ustedes los casos cuando reciban la presentación. ¿Qué podemos hacer ahorita por ustedes? Entonces, podemos agendar una llamada de diagnóstico. En esa llamada de diagnóstico que está formada por todas estas metodologías, podemos ayudarles a entender cómo están en cada una de las siete áreas de la empresa. En finanzas, marketing, ventas, recursos humanos, operaciones, planificación estratégica y responsabilidad social empresarial. Es una herramienta valiosísima. Hacemos el diagnóstico de forma remota, tal cual por Zoom o por Skype, de muchas formas, o por teléfono. Les hacemos el diagnóstico y después del diagnóstico se los enviamos por mail el resultado del diagnóstico, que además trae tips el diagnóstico de qué cosas deberían hacer en cada proceso. Entonces, para los que no han estado con nosotros, es una gran herramienta que podemos dar. Ahí acabo de poner ahorita el botón para que nos llegue a la forma para agendar el diagnóstico. Pues una gran herramienta que les podemos dar ahorita para que por lo pronto vean cómo están parados y qué pueden hacer. Van a recibir en los próximos dos días el diagnóstico de preso tiene. Cero pesos en este momento. Si tú ahorita agendas en el botón que te acabo de poner ahí, no tiene ningún costo. Por lo pronto no tiene ningún costo, lo estamos regalando a todos los dueños de las pymes. Desafortunadamente, obviamente no tenemos capacidad para atender a todos. Entonces, agenden lo más pronto posible ahí con el botón que abra la forma para agendar el diagnóstico. Pero ahorita no tiene costo. Lo estamos regalando a todos los dueños de las pymes porque queremos ayudarlos, sobre todo en nuestros momentos. Y ahorita les voy a platicar de cómo los podemos ayudar más, además de esto. Van a recibir la presentación después, en unos días, en un mail. Además, van a recibir un link para volver a ver todo el masterclass y lo quieren volver a ver con la grabación. Y van a recibir un material adicional. Esto, por ejemplo, la curva esta de las empresas y las personas en crisis también viene en ese material. Y también le vamos a mandar, además de la presentación del material, un material sorpresa, buenísimo, que les estamos regalando, que les va a llegar en ese mail. Ok, para los que no nos conocen, ya les dije ahorita, tenemos 10 años ayudando a miles de pymes en México y Latinoamérica. La revista Entrepreneur en México nos designó hace unos años con la mejor herramienta, el mejor programa para pymes. Hemos trabajado también con empresas como Telefónica, que tiene su aceleradora de empresas tecnológicas, que les hemos ayudado a empresas pymes también. Bien, ok, agenden su llamada para el diagnóstico, es lo primero que les diría para entender cómo están parados, sobre todo ahorita en esta situación, cómo están parados sus empresas en diferentes áreas. Tenemos nuestro programa Help y Coaching para ayudar a los premium, que es la ayuda de un coach. Ahí está el mail, ayuda a Help y Coaching, mándenos un mail o en nuestra página de internet, que es helpycoaching.com, viene ahí una forma de contacto y con mucho gusto les explicamos cómo pueden, les podemos ayudar con el programa Help y Coaching, que incluye estas 7 metodologías, 2 de ellas son de Mike, tenemos otras más, en un solo programa y con el acompañamiento de un coach. Lo damos de forma remota, hemos ido a más de 15 pymes en Latinoamérica. Tenemos el programa online, para los que no les gusta, ahorita por la situación no pueden invertir en el coaching con un coach, tenemos el programa online, que es el mismo contenido nada más, sin acompañamiento de un coach. Si esto, ahorita no están, creen que están listos para ustedes invertir en esto, tenemos otras formas de ayudarlos. ¿Qué formas? Con nuestros masterclass, tenemos al menos entre 2 y 3 al mes, donde platicamos de estas herramientas y de otras también todo el tiempo de todas las áreas. Estén pendientes en Facebook y si ustedes están ya en nuestra base de datos, automáticamente les llegan los mails. Es importante que chequen que los mails que nos llegan nuestros, por ahí en su momento les llega un mail donde nos autorizan a seguirles enviando. Es una herramienta certificada que si ustedes no nos autorizan, luego se va para el spam, el mail. Siempre mandamos las invitaciones per mail, en Facebook también, en Instagram vamos a poner las invitaciones, alrededor de 3 veces al mes. Entonces, tenemos invitados como Mike, pero además tenemos a nuestros coaches dando todas estas herramientas en nuestro programa y son totalmente gratuitos. O sea, pueden accesar a ellos, esa es una forma. Otra vez con nuestros Facebook Live, nuestra página de internet, tenemos todas las semanas Facebook Live donde nuestro equipo de coaches y yo explicamos herramientas del programa que incluye todas estas metodologías. También por ahí los podemos ayudar. Nuestra guía especializada que está en nuestra página de internet, pueden bajarla y ahí tenemos, es una guía que hicimos conjugando todas estas metodologías donde te vamos llegando paso por paso como tienes que ir ordenando tu empresa. Con nuestro grupo de Facebook, tenemos un grupo de Facebook donde puedes tener acceso a nuestros coches y preguntar y dudas y lo que quieras. Ahí lo puedes hacer en nuestro grupo de Facebook Live. Como les comento, todo esto, esta presentación les va a llegar en un par de días a más tardar por mail y van a poder bajarla, la presentación y ver ahí todas estas ligas. Entonces, tenemos un podcast, el emprendedor espiritual, que cada semana hace un episodio, está en Spotify y está en iTunes y también ahí compartimos herramientas igual de todo esto de las metodologías. En todo esto que les dije, tenemos también nuestro blog que llega quincenalmente. Todo esto que te estoy diciendo incluye todas estas metodologías, las cuales Mike generó dos de esas Profit Free Spoken Plan, las incluye toda esta ayuda. Nosotros estamos constantemente ayudándoles y compartiendo estas metodologías, estas herramientas. Pues, pidan ayuda. Hoy más que nunca necesitamos ayudarnos unos a otros. Necesitan ayuda, pídanla. Aquí tenemos todas estas opciones. Si quieren que ahorita pueden invertir en el programa, inviertan. Si no, sigan viniendo a los Masterclass o a los Facebook Live o con la guía, con todo. Tenemos muchas formas de ayudarlos, pero busquen ayuda. Es bien importante en estos momentos, porque si no, si estamos solos es bien difícil que hagamos, vamos a salir adelante, ¿no? Estar pendiente de nuestro próximo Masterclass. Agenden su diagnóstico, como les digo. Los que no han estado con nosotros antes o los que sí, que no han ganado su diagnóstico, agéndenlo, porque les va a dar una idea enorme de dónde están parados en cada día ahorita más que nunca. Y, como les dije, es bien importante el tema del miedo, no dejarse panicar y empezar a dedicar el tiempo. Como les dije, ahí vienen las preguntas al principio del slide, que en su momento, ya cuando recién el slide, las que puse, se sienten a pensar qué nuevos productos, servicios podemos dar. Y, ¿cómo puedo yo en este momento, ahorita, generar más ventas de cualquier forma? O sea, dediquen el tiempo a eso. Hagan juntas, juntas solo para eso. A ver, ideas, lluvia, ideas, todos los días. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahorita este método que les dio este Mike, buenísimo. A ver, de nuestro proceso, macro proceso, ¿qué podemos agarrar quizá este y empezar a generar un nuevo negocio a partir de ahí o vender estos insumos? Entonces, hagan el ejercicio. Aquí, los que están ahorita agendando me dicen si tienen algún problema con agendar. Voy a estar aquí un ratito nomás. Hay que llenar todo el formato con todos los campos. Aquí sigue el botón para que agenden. Aquí quiero tratar de responder todas las preguntas. Dice, Alan, tengo oportunidad de fabricar tapabocas de telalgodón como de playera. Lo tenía que vender alrededor de 10, 12 pesos. No es desechable, se tiene que lavar a casa y el inteligente matrógeno. ¿Cómo podemos comercializarlo? Volvemos a lo mismo, Alan. Hay N cantidades de comercializarlo. Hoy por internet o a través de una forma de, ¿cómo se llama? De multinivel. El punto es que ustedes se tienen que sentar a pensar cómo hacerlo porque depende del contexto, Alan. No sé si estés en la Ciudad de México. No sé si estés en Mérida. No sé si estés en Guadalajara. O sea, también cada contexto tiene sus restricciones o no. Igual en una ciudad más chica puedes hacer un esfuerzo de ir a vender en la calle. Igual en México. No sé. Cada, eso ustedes tienen que verlo. Tienen que sentarse a hacer ustedes el ejercicio de cómo pueden ver esto. Dice, Leti, llené todo el formato, le enviarlo, regreses en el formato. ¿Es correcto? No, en teoría. Nada más chécate, Leti, que estén todos los campos llenados. Tienen que estar todos los campos llenados. Si dejaste por ahí uno sin llenar, quizás es lo que te esté mandando este regreso. Si quieres, intenta lo que voy a estar un ratito mientras sigo respondiendo a las preguntas. Rodrigo, estoy apenas empezando a diseñar mi propio emprendimiento. ¿Tu consejo? Ok, gracias. Gracias, José. Entonces, a ver, déjame ver si hay alguna otra. Alguna otra pregunta que tengan. No veo aquí otra. Si hay alguna que se me pasó, por favor. Comenta ahí, comenta Alfredo Ferreri. Muy interesante el Step Back Method. Lo voy a utilizar. Es una excelente herramienta. Ok. Leti, sí, 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 dejé todos los campos llenados, pero sí igual. Bueno, entonces seguramente nos llegó y si por alguna forma se trabó ahí, ponle ahí, mándanos un mail a ayudahelpycoaching.com. Ahí está el mail. Está justo en la pantalla. Ayuda arroba helpycoaching.com. Mándanos un mail y dice, oye, intenté agendar el diagnóstico, no sé si pudo, y ya nosotros te respondemos. Ahí alguien te va a responder. No te preocupes, Leti. Ayuda arroba helpycoaching.com. Les recomiendo muchísimo el diagnóstico. Agéndelo. Les va a dar un programa muy bueno. Luis me dice, ¿tu libro en español? Me dice, ¿a mi libro en español? Me pregunta Luis. Estaba en proceso de ya terminarse. Ahorita se paró un poquito con todo esto, pero sale. Este año tiene que salir a fuerzas. La idea era que saliera antes de junio. Vamos a ver con esto, a ver si se restraza un poquito más, pero ya va a salir. Ya está prácticamente en las últimas etapas de edición. Antonio, dice, Rodrigo, muchas gracias por el webinar y traer a Mike. Fue mucha ayuda para ampliar el programa. Qué bueno. Está Antonio, qué bueno que te sirvió. Ah, listo, ya quedó, gracias, Leti. Muy bien. Bueno, pues si ya no hay más dudas, más preguntas, con el espíritu ajeno en el diagnóstico, les va a servir muchísimo. Y además, ahorita es gratis. Entonces, les va a ayudar a aclarar, ver cómo están en sus áreas, aclarar sus ideas. Sirve mucho. Busquen ayuda. Tenemos toda esa ayuda que les comentamos. Este, hay mucha forma que podemos ayudarlos, pero busquen ayuda. No se queden paralizados. Y volvemos a lo mismo ahorita. Busquen ayuda. Vamos a dar, muchas de estas herramientas las vamos a estar dando todo el tiempo. Enfóquense en ver cómo reinventar su negocio. Todo el mundo, literalmente, está en lo mismo. Está en lo mismo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y la pregunta es, y la respuesta es sentarse a pensar cómo le hago. Hagan juntas de trabajo específicamente para eso. Lluvia de ideas. Lo que como hacerse la lluvia de ideas es que simplemente le dice a la gente, a ver, piensenlo hasta lo más loco. ¿Cómo podemos vender nuevos productos y servicios? No restringan nada. Después de 20 minutos, media hora, ya empiezan a ver qué cosas pueden servir y qué cosas no. Como les digo, por lo menos una hora al día, si pueden, si no, tres horas a la semana, que se vuelvan a juntar porque no es una cuestión de una sola vez. No es una sentada de decir, a ver, vamos a entrar para empezar el negocio ahorita y ya va a salir en media hora o en una hora. Dediquen el tiempo. Acuérdense, la mayoría del tiempo ahorita es cómo reinventar su negocio. Es ahorita donde tienen que ponerse. Y lo comentó Mike, ventas y rentabilidad, ventas y rentabilidad. Alfredo dice, muchas gracias, Hugo, por tu ayuda en estos difíciles momentos. Alfredo, es el momento ahorita que todos nos tenemos que ayudar. Si a una lección nos está dando desde el punto de vista espiritual, y si ahí escuchan el emprendedor espiritual del podcast, hablo ahí mucho de qué está pasando ahorita. Y comparto muchas de las herramientas que vienen en nuestro programa. Escuchen el podcast. Si algo nos está enseñando ahorita esta situación a nivel global, es que todos estamos conectados y todos necesitamos de la ayuda de todos. Entonces, hay que ayudarnos. Aquí les estamos dando un chorro de herramientas como nos podemos ayudar, desde nuestros programas hasta las cuestiones gratis que tenemos. Pero es bien importante que busquen ayuda. ¿Qué más? Ospre, como siempre, una buena información. Muy bien. Bueno, pasen que ya no más preguntas ni nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Estén pendientes. Vienen más masterclases. Con información valiosa que queremos darles para que, sobre todo en estos momentos, podamos todos salir juntos. De esto, estamos aquí para ayudarlos en todo lo que podamos. Sean, bonita tarde y nos vemos pronto. Un abrazo.